Escuelas Municipales de Clovis 2021-22 Registro de Estudiantes Registro en Línea a Través de Skyward Instrucciones Paso a Paso Primero vaya al sitio web de CMS www.clovis-schools.org Vaya hacia abajo y haga clic en el botón Inscripción. En la página que se abre, vaya hasta la parte de abajo y seleccione la categoría que corresponda. Si no ha configurado el acceso familiar en Skyward, elija Nueva Inscripción Familiar. Si tiene una cuenta de acceso familiar en Skyward, elija Registro de Estudiante Nuevo. La verificación de estudiante que regresa se usa solo al comienzo del año escolar. La mayoría puede usar el primer botón Inscripción de Nueva Familia. Si necesita ayuda, haga clic en la guía de ayuda. Al hacer clic en Inscripción de Nuevos Estudiantes, esta es la página que se abre. Simplemente llene los espacios en blanco. Nota, el tutor o guardián debe ser un tutor legal y estar documentado como tal. Puede ver otra pequeña ventana que aparece indicando que la dirección no es válida. Simplemente haga clic en Continuar con Solicitud. Verá un cuadro de confirmación. Haga clic en Aceptar. Revise su correo electrónico y abra el formulario de mensaje CMS Skyward. El correo electrónico contiene su información de inicio de sesión de Skyward. Simplemente regrese al sitio web de CMS, haga clic en el botón Skyward e inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña proporcionados. Independientemente del botón de inscripción que elija una vez que reciba sus credenciales de inicio de sesión de Skyward, simplemente inicie sesión a través del botón Skyward en el sitio web de CMS. Registro en línea en Skyward en seis pasos. Simplemente siga los seis pasos para registrar a su hijo haciendo clic en el botón naranja Editar para expandir cada categoría. Nota. Puede completar los seis pasos todos a la vez o guardar su progreso y regresar en otro momento. Si su hijo o hija no tiene número social, simplemente llénelo con ceros. No. 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 Nota, siempre puede volver atrás y editar la información según sea necesario. Información de contacto de emergencia. Si no conoces la fecha de nacimiento, simplemente ingrese una fecha poco probable para continuar. Puede regresar y corregir más tarde. Paso 4. El contacto de emergencia es donde puede agregar varias personas, como abuelos, niñeras, hermanos, etc. Paso 5. No tienes que cargar todos tus documentos aquí. Sin embargo, los documentos requeridos que se deben presentar para el registro de tu hijo o hija sí son. Paso 6. Se necesitan certificado de nacimiento, la tarjeta de vacunas, prueba de residencia, que sería factura de servicios públicos de los últimos 30 días o un contrato de arrendamiento o compra o recibo de alquiler. Paso 6. Puede tomar una foto de la mayoría de los documentos y cargarlos, siempre que sean completamente legibles. Si necesitas ayuda o tienes preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo o hija. Paso 6. Estos son los formularios del distrito. Tenga en cuenta que todos los que tienen un asterisco son obligatorios. Paso 7. Nota. También abra el formulario opcional para ver y guardar. Todos los formularios deben tener una marca de verificación junto a ellos como completados. Abra cada uno de los formularios del distrito requeridos haciendo clic en su barra de botones naranja. Recordatorio, no es necesario que complete todos los formularios a la vez. Puede guardar su progreso y regresar más tarde. Continúe completando cada formulario hasta que todos tengan una marca de verificación azul junto al nombre del formulario. Cuando todos los formularios estén completos, haga clic en el botón Complete el paso 6 en la parte de abajo. Cuando se han completado todos los pasos, verá las marcas de verificación y la fecha de terminación al lado del paso. Solo entonces puede hacer clic en el botón naranja Enviar solicitud al distrito en la parte de abajo. Eso es todo. Ya has terminado. Recuerda, si tienes preguntas o le gustaría hablar con alguien en persona, por favor llame a la escuela de su hijo o hija para hacer una cita. Gracias. 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 Gracias.